Luego de conocerse los resultados de la fecha 15 del torneo de ascenso y definida la tabla de posiciones se hizo el sorteo de las fechas 17 y 18 que se jugarán a partido de ida y vuelta hasta definir los ocho clasificados. Cabe recordar que según las modificaciones que se hicieron al torneo finalizado la fecha 15 se confirmaron ocho llaves por sorteo y serán enfrentamientos en partidos de ida y vuelta. Así complementarán la fecha 16 y 17 de la fase 1. Las llaves se conformaron teniendo en cuenta el puesto ocupado en la tabla de posiciones de la fase todos contra todos del torneo de ascenso. Así quedó el sorteo Unión Magdalena versus Real San Andrés, Leones versus Boca Juniors, Cortulua versus Real Cartagena, Quindío versus Orso Marzo, Valledupar versus Barranquilla, Huila versus Tigres, Llaneros versus Fortaleza, Bogotá versus Atlético.